Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Ir así como vivo Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí paró Porque allí paró Por lo que yo quiero tan Bueno amables televidentes del programa El Campo Hoy los saludo desde Villagel Lens Es una granja de un amigo que nos permitió Mostrar lo que hacen Las personas proactivas de nuestro departamento No voy a alargar mucho el tema de la presentación Sino voy a ir de una vez aquí con El biólogo Hugo Hernán Franco Que nos va a hablar precisamente hoy De la araguana Y de lo que estamos haciendo los caqueteños Para que este cultivo de este ejemplar Sea más importante en la región Bienvenido Hernán al programa El Campo Muy buenos días amigos del campo Gracias por visitar una de las Tantas granjas que existen hoy día En el departamento del Caquetá Para la producción de larvas De araguana plateada Hoy vamos a realizar una jornada De campo de trabajo Inicialmente estamos en el predio Del profesor Germán Galvis Él es un docente Que maneja el tema de acuacultura Hace muchos años acá en el Caquetá Él trabaja con el SENA Y ha sido muy activo en la participación Con la asociación de acuiculturas Del Caquetá, Acuica Hoy vamos a ver entonces Un modelo de producción De araguana plateada En sistemas de cultivo En estanques, en cautiverio Vamos a revisar estos reproductores Vamos a hacer cosechas de larvas Vamos a revisar el grado de madurez De los animales Se va a revisar entonces Cómo está la densidad de siembra Se va a reajustar tablas de alimentación Y lo demás Para mirar entonces el estado En que se encuentran en estos momentos Estos reproductores Esta finca es una de las cerca de 20 Que existen en el momento Todas ellas asociadas a Acuica Se está desarrollando en estos momentos Con el apoyo del Sistema General de Regalías Y con la gobernación del Caquetá Y también con la gobernación del Putumayo Universidad de la Amazonia La asociación de piscicultores del Putumayo Apecopi y Acuica Se inició hace tres meses La ejecución de un proyecto De fomento para la producción comercial De larvas de araguana En los dos departamentos Caquetá y Putumayo Se van a instalar 50 unidades rurales De producción acá en el Caquetá En siete municipios Está San José del Fragua Belén de los Andaquíes Morelia Florencia La Montañita El Paujil Y el Doncello Más adelante Más tarde Vamos a mirar las instalaciones Donde se tiene la bodega De acopio y levante De larvas de araguana Que es donde se inició El proceso de levante De pie de cría O reproductores de esta especie Para entregarle más adelante Entonces ese pie de cría A los productores Que van a ser partícipes Y beneficiarios Del proyecto que les comenté Hace un momento Guardan una pregunta Por ejemplo Esta es una granja demostrativa Si una persona Que quiere hacer parte De esta parte productiva De la araguana Quiere venir acá De pronto se podrán Hacer algunos seminarios O como Se conseguiría la información Para estas personas Bien A través de Acuica Y también a través De la Secretaría de Agricultura Departamental del Caquetá Se tiene ya proyectado Desarrollar una serie De capacitaciones En producción Comercial Tanto de araguana Y también de pirarucú No nos vamos a limitar Entonces A una sola especie Ni tampoco nos vamos a limitar A los socios De Acuica Sino que eso va a ser Abierto a todo Público Que esté interesado Ese proyecto Está contemplado Para iniciar Entre octubre Y noviembre Es abierto A quien esté interesado Están todos Desde el momento Cordialmente invitados Si deben estar Entonces pendientes De las carteleras Donde se publica La información Tanto en la gobernación Como Acuica Y se está habilitando Ya una página web Aún no está en servicio Pero ahí se va a hacer Publicidad Pues de De estas capacitaciones Y nuevamente Son abiertas A todo el mundo Todos vamos a A tener acceso A que aprendamos Cómo manejar Y cultivar Estas importantes Especies Con un gran potencial En el mercado Nacional e internacional De peces ornamentales Para el caso De la araguana Y de peces de consumo Para el caso Del pirarucón Quiere decir Que si por ejemplo Yo incursiono En la cría De araguana No me voy A quedar encartado Después para vender El producto Yo tengo Quien me lo compre Con araguana Es completamente A éxito Toda la parte De comercialización El proyecto Que le comenté Que se está desarrollando Por sistema General de regalías Gobernación Y Acuica Tiene En aproximadamente De tres a cinco años La meta De llegar a alcanzar Un millón De larvas de araguana Al año Para producir Acá en el Caquetá Y estamos hablando De menos del 20% Del mercado Que existe Ese mercado Está orientado Hacia el mercado Internacional De peces ornamentales Principalmente El mercado asiático Hacia allá Es que se está apuntando Entonces Toda esa producción Y si hablamos Solo que se va A satisfacer El 20% Del mercado Tenemos la certeza De que Todo lo que se produzca Absolutamente todo Se va a comercializar Sin mayor inconveniente Hay varios canales De comercialización La idea es hacerlo Todo a través De un solo canal De comercialización En este caso Sería Acuica Quien digamos Lideraría En el mediano plazo Eso En estos momentos Apenas está Acuica lo está haciendo A través de un exportador En Bogotá Pero más adelante Sé que tienen proyectado Hacerlo directamente A ver Biólogo Lo siguiente Quiere decir Que por ejemplo Ya vamos a empezar allí Veo que hay unas personas Haciendo algo ¿Qué están haciendo allí? Ya se inició entonces La pesca Se hizo entonces El chinchorreo Pues en una de las Unidades de producción Y se va a proceder entonces A revisar los reproductores De araguana Para mirar cuáles de ellos Están incubando Y mirar grado de maduración Para establecer La fecha En que se va a hacer El próximo muestreo Este es un procedimiento Que normalmente se hace Cada 30 o 45 días En todas las granjas En todas las granjas Bueno y cuando por ejemplo Eso indica Que necesito siempre De la asistencia técnica Porque si yo siembro Unas araguanas Y no tengo No hago este muestreo Que ustedes están haciendo Por ejemplo Hoy acá De pronto se me van a perder Los ¿Qué ocurre allí? Mejor dicho Bueno este es un procedimiento Que se desarrolló Desde el 2002 2004 A través de un proyecto De investigación Que fue financiado Por el Fondo Para la Acción Ambiental Lo ejecutó Y se estableció Que cada mes O cada dos meses A más tardar Se debe siempre Revisar los reproductores Para mirar su grado de maduración En lo posible Ver su peso Su talla Recalcular tablas de alimentación Y lo más importante Después de que los animales Cumplen dos años Que es cuando se empiezan A reproducir Revisar por supuesto Si tienen crías en la boca Particularmente la araguana Muchos ya sabemos Que ellos Son de los pocos peces Que desarrollan Cuidado parental Esto quiere decir Que la hembra pone los huevos El macho los fertiliza Y los recoge en la boca Hace incubación Bucal Entonces nos toca Buscar los machos Que tengan huevos Larvas O embriones En la boca Ah bueno Mi doctor Ahí que ocurrió Bueno Ahí se hizo Entonces Se hace la revisión Individual De los animales Acá pueden ver Se hace El redeo Ahí encontraron Aquí viene otro Por favor Otro macho incubando El técnico lo que hace Es entonces Tocar Pues eso ya lo da Es la experiencia Tocar la parte inferior De la mandíbula Y cuando se siente Obultada Eso quiere decir Que está incubando Puede tener huevos Puede tener embriones Puede tener larvas En este caso Aquí podemos ver Unas larvas de araguana Con su saco vitelino Esa bolsita amarilla Que ustedes ven allí Es el saco vitelino Viene a ser algo así Como el ombligo Y eso es lo que Los nutre a ellos Eso tarda Aproximadamente 20 días En ser reabsorbido Y así como están Estos animales Nadando con su saco vitelino Es la talla comercial Para la exportación De peces ornamentales Así como están Una larvita de araguana Está en el mercado nacional Alrededor de 2.500 A 3.000 pesos Y en el mercado internacional Está dependiendo De la época Entre 2.5 A 3 dólares La unidad Eso ya es para el exportador El que le va a tocar A esos mil pesitos A los demás Porque el resto A nosotros nos toca A los 2.500 No más Exacto Si señor Pues vendrían a ser Casi 2.000 pesos De más Si se piensa En el mercado internacional Esa es la meta Eso es lo que se quiere llegar En aproximadamente 5 años Para pues darle Un valor agregado A nuestro producto Y exportar directamente Desde acá Desde el Caquetá Aquí Hay dos picos Hay dos picos De producción En el año Abril y mayo Es uno de los picos De producción Y septiembre Octubre Es otro de los picos De producción Más o menos En estos cuatro meses Que les acabo de nombrar Se produce el 50 60% De las araguanas Se reproducen Pues en el año Y es normal Encontrar entonces Buena cantidad De estos animalitos Importante saber Que estas épocas De producción En cautiverio Son diferentes A las del medio natural Esto nos indica Entonces que Podemos entonces Sin mayor inconveniente Esto competir Con la producción Del medio natural Con un producto De mucha mejor calidad Porque se garantiza Pues que los animales Que son nacidos En cautiverio No tienen los mismos Problemas de mortalidad Que si presentan Los animales Que vienen del medio natural Además de que La extracción Del medio natural Es insostenible Porque el macho Tienen que matarlo El macho lo matan Le quitan las crías Y pues eso va En deterioro Pues de la especie Y en estos momentos Ya se encuentra Como especie vulnerable Está en el libro rojo De especies dulces Acuícolas de Colombia Y pues ya digamos Que está encaminada Hacia el peligro de extinción A ver mi doctor Este ejemplar Este ejemplar que saca Le parece a uno raro Verlo acá Porque siempre Es de donde hay piedra Donde hay como Como río Que hay agua corriente Pero aquí ¿Por qué está acá? Esto fue un ensayo Que se viene haciendo Hace tal vez Unos tres o cuatro años Esta es una cucha ornamental Que se llama Cucha real O cucha royal Es el panaque Negroliniatus Estos se trajeron Ya animales adultos Se trajeron cerca de diez Para hacer el ensayo A ver como se comportaban En estanques A ver si posiblemente Se podía adelantar Algún ensayo En su reproducción Y producción en estanques Usted acaba de decirlo Uno normalmente Los ve en aguas corrientes En rocas y lo demás Y pues definitivamente Un animal de estos Para que se logre reproducir Tiene que ser en esos ambientes Hace cuatro años Tal vez ya casi cinco años Están estos ejemplares En estos estanques en tierras Y nunca, nunca se han reproducido Y es porque simplemente Le faltan Esos estímulos ambientales Que encontrarían pues En su medio natural Como son los ríos En las zonas De corriente y de rocas Y pues también La calidad del agua El oxígeno y lo demás Estímulos ambientales Que en un estanque Nunca, nunca pues Especies como estas Van a encontrar Y por eso No se han logrado reproducir Y analice la pregunta Precisamente Amables televidentes Porque me llama la atención Este ejercicio Que ustedes Están haciendo acá Posiblemente alguien Lo hizo con la Con la araguana Alguna vez Porque ella es Del río Amazonas Y ahora está en los estanques Y se hace el ejercicio Para ir haciendo mejoramiento Todos los días En la reproducción Y el modo viviente Del ejemplar O como es Ya Cuando iniciamos la entrevista Le comenté que El proceso de producción De araguana Se pudo Digamos que Protocolizar A través de un proyecto De investigación Financiado y apoyado Por el Fondo Para la Acción Ambiental Y ejecutado por Acuica Eso fue entre el año 2002 Al año 2004 A diferencia De especies Como las Cuchas O por ejemplo La Cachama El Bocachico El Bagre Que es necesario Aplicar hormonas Y hacer inducción hormonal Con la araguana No es necesario Hacer este tipo De actividad Ya que En el medio natural Las zonas De reproducción De las araguanas Son las Las zonas De inundación Del bosque En la región amazónica Que eso se le llama Barcea Las barceas Son kilómetros Y kilómetros De bosques inundados Que se conectan Con las lagunas Naturales Que hay en el río Amazona Y esas lagunas Y esas barceas Son ecosistemas Lénticos No son como un río Con agua corriente O el canal principal Del río Sino que ya son Aguas quietas Muy similares A lo que vamos a encontrar En cualquier estanque De piscicultura Y por eso Al ofrecerles Buena densidad Buena alimentación Y buena calidad De agua La araguana También el pirarucu Se pueden reproducir En cautiverio Sin necesidad Entonces de aplicarle Su hormona Vi que usted le decía Germán Galvez Ahorita le dijo Que de pronto Ya sobrecargan El estanque ¿Cómo se mide eso? Vamos acercándonos Acá a Guardando Y yo le voy preguntando Porque me llama la atención La vamos a soltar Si la vamos a soltar La cucha Mire Amar es televidente Suéltan Con un poco de cuidado También Porque pues Es el ejercicio Que están haciendo De cuidar A no dejarla morir Y nos venimos para acá Precisamente Germán le decía Que de pronto Usted le decía Germán Que está un poquito Sobrecargado El estanque ¿Eso cómo lo descubrió usted? ¿Por qué sabe? No pues Nuevamente Cuando se hizo El proyecto de investigación Se manejaron Diferentes densidades De siembra En el proyecto de investigación Se manejaron 40 metros cuadrados Por animal 20 metros cuadrados En espejo de agua Por animal Y 10 metros cuadrados En espejo de agua Por animal En los tres En los tres trabajos Al observar Al observar los resultados No hubo diferencia Estadística Significativa En ninguno De los tres tratamientos Entonces se optó Por seguir manejando Pues digamos El de la densidad Más baja Para poder tener Mayor cantidad De animales Que fue el de 10 metros cuadrados Por animal Ahorita Germán nos dice No, el tiene a 3 A 5 A 7 A 9 Nosotros pues estamos Simplemente Sugiriendo manejar La densidad de siembra Que dio buenos resultados Cuando se hizo la investigación Que es 10 metros cuadrados Por reproductor de araguana Es decir Que si yo tengo 100 reproductores de araguana Voy a necesitar 1000 metros cuadrados En espejo de agua Y para facilitar el manejo A los estanques Se les hace Esas divisiones En malla plástica Que ustedes vieron Para tener pequeños grupos Porque es más fácil Si en el lago Tengo 100 animales Pescar 33, 35 Que pescar los 100 En un solo encierro Yo me voy de la ciudad Usted dijo Ubernan Algo que me llamó Mucho la atención Que como quien Incuba Entiendo Es el padrote ¿Verdad? El macho El macho Sí señor Le explicaba La hembra La hembra pone Los huevos El macho Los fertiliza Y luego Los recoge En la boca Y hace la incubación En la boca Esa incubación La incubadora Es la boca Del macho Perfecto Entonces que ocurre En el Amazonas Como usted me decía Que los matan Les cortan la cabeza O que hacen Para sacarle Los hijos Los pescaditos Sí es que Hay varias técnicas De pesca Y lo hacen Con flecha Con arpón O con escopeta Entonces los Animales que están Incubando Pues digamos Que ya el pescador De araguanas O de piabas Como le llaman Allá en Brasil Y en Leticia Y en Perú Ellos tienen mucha experiencia Y observan Los animales Pues digamos Que nosotros Acá en los estanques También lo podemos hacer Las que están incubando Pues la boca Se les ve La papada Se les ve hinchada Entonces Esos animales Son los que ellos Cazan Y pues desafortunadamente Los matan Con flecha O con escopeta Y pues allí Si proceden A colectar Las crías No lo hacen Parecido a como Como lo hacemos Acá con chinchorro Porque pues en el medio Natural es mucho Más difícil Pescar con chinchorro Y por eso Ellos tienen Entonces que Que sacrificar El animal Además Lo que usted dijo Ahorita Aquí estamos hablando De araguanas De 50 centímetros Pero dice usted Que hay De que tamaño Ellos alcanzan Hasta un metro 20 Estas araguanas Que tenemos Acá están produciendo 70 80 larvas Por pareja Aproximadamente En el medio Natural hay reportes De hasta 220 O poco más De 220 Crías por macho Incubando Pero son animales Que tienen más De 10 años Más de un metro Que tienen pues Mayor capacidad De producción Todos estos Reproductores En 5 años 6 años Esperamos que tengan Más o menos Ese tamaño Más de un metro Y la producción Promedio Esté por encima De 150 160 160 larvas Por macho Incubante O sea que es muy rentable Tener araguanas Sobre todo una granja Como esta que es Tiene variedad De cosas En el sitio Si claro Si señor Pues estamos hablando Que aproximadamente En media hectárea En espejo de agua Que eso son 5 mil metros cuadrados Apenas Podemos producir Cerca de 15 16 mil Larvas de araguana Al año Y eso representaría Cerca de Mínimo Mínimo Tres salarios mínimos Mensuales Legales Vigentes Para producir Solamente en media hectárea En espejo de agua A ver que importante Yo creo que pedimos suerte De tener estos huevos Se llaman así Los de araguana Si señor Pues en este caso Ya son embriones Nosotros tenemos Catalogados 7 fases De desarrollo embrionario En la araguana En la larva de araguana Acá estamos En fase 2 Que ya podemos ver Pues no sé si Se puede acercar Un poco más Ya se ve el embrioncito El pescadito Tiene aproximadamente 2 centímetros Y pues Es mucho más grande El saco vitelino Que el animalito Y por eso Él todavía No puede nadar Estos animales Así como están Aproximadamente En 20 días Ya ellos van creciendo Y ya pueden empezar A nadar Así como están Pasan a un sistema De incubación Que lo vamos a ver Más tarde En la bodega de acopia Y ahí entonces Es donde se manejan Durante 20 días Aproximadamente Durante ese tiempo ¿Cómo hace el macho? ¿No come? ¿O qué ocurre? El macho no come Entonces El proceso De incubación natural En la araguana Tarda De 25 a 35 días Dependiendo De la temperatura Del agua La hembra La hembra Debe comer muy bien Para poder entonces Estar bien nutrida Y hacer entonces Todo el proceso De ovogénesis Y vitelogénesis Que es la incorporación De vitelogenina En los huevos Particularmente Los huevos de araguana Son muy grandes Un huevo de cachama Tiene aproximadamente 2 milímetros El de una araguana Tiene más de 10 milímetros O sea Son huevos gigantes Son aproximadamente El tamaño De una canica De esas de vidrio Con la que juegan los niños Y eso también digamos Que hace que la fecundidad De los animales Sea bajita Una cachama Puede poner 2 millones de huevos Una araguana Lo máximo Reportado Son hasta 220 huevos No más Pero si hablamos En porcentaje De sobrevivencia Por el hecho De que la araguana Tiene cuidado parental Es muchísimo mayor La sobrevivencia En la fase De incubación Y desarrollo embrionario En la araguana Que en el de una cachama En el de una cachama Es aproximadamente La sobrevivencia En un 1% En el medio natural Mientras que la de la araguana Está por encima Del 90% Entonces digamos Que esa es la diferencia Pero la fecundidad Nuevamente Es reducida Por ese motivo Entonces El macho Durante la temporada En que la hembra Está comiendo muy bien El macho Tiene que comer muy bien Porque tiene que Básicamente Aguantar hambre Un mes Todo el tiempo Que él está incubando Él no come Estamos hablando De un mes O un poquito más Puede ser hasta 35-40 días Puede ser Sí señor Pero durante todo ese tiempo El macho no come El macho no come Y que la hembra Es la misma Y que la hembra Y que la hembra Y que la hembra que usted lleva en estos casos, porque es importante yo creo que para la persona que incursione en la cría, en cualquier trabajo que sea administrativamente debe organizarlo, ¿verdad? Claro que sí, y muy importante entonces en estos sistemas de producción llevar registros. Entonces cada vez que se le presta la asistencia técnica a los predios, el técnico pues tiene la obligación entonces de tomar unos datos de índices o técnicos en el muestreo, en los casos en que se pesa y se miden los animales pues se toman esos registros, se saca biomasa, se calcula entonces, se recalcula la cantidad de alimento a suministrar, en este caso estábamos entonces revisando cuál es la densidad de siembra que se están manejando los animales, si hay que hacerle mantenimiento o no a los estanques, si hay que mejorar la parte de recambios de agua, la fertilización mensual, complementar y reforzar un poco más en este caso de esta finca, el alimento vivo que normalmente estamos utilizando sardinas y peces forrajeros nativos, cuando hablo de peces forrajeros hablo de peces de bajo valor comercial que se reproducen en grandes cantidades en los estanques, entonces en este caso estamos utilizando una sardinita de laguna que ha funcionado muy bien para este caso. En estos registros también se llevan unos datos allí de calidad de agua, pH, temperatura, alcalinidad, dureza, oxígeno, para revisar entonces cómo está el ambiente acuático, cómo está el estanque donde tenemos nuestros animales y si vemos que hay alguna inconsistencia, hay algún parámetro que no está adecuado, entonces sugerirle al señor de la finca qué debe hacer, si tiene que hacer recambios, si tiene que aplicar más cal, aplicar más abono, retirarlos, bueno en fin, son varias actividades que normalmente cada mes los técnicos asesoran a los productores para llevar un control y mejorar entonces la producción. Bueno, ahorita vamos, ¿para qué sitio vamos ahorita? Bien, acá ya terminamos la jornada de campo, ya hicimos la pesca, ya empacamos los animales y nos vamos entonces para la bodega de acopio y levante que tiene Acuica en la ciudad de Florencia, allí vamos a ver entonces cómo manejamos estas larvas de arhuana en acuarios y en tanques, que es como se ha venido haciendo hace algún tiempo y ahorita se está haciendo, digamos que a una escala un poco mayor, ya le explicaba yo que al principio de la entrevista, que se va a desarrollar entonces un proyecto con la gobernación a través de un recurso de sistema general de regalías y la meta es levantar 35.000 reproductores de arhuana, son 70 fincas, 20 en Putumayo, 50 en Caquetá y en cada una de las fincas la idea es levantar 500 reproductores de arhuana y de allí pues sacar ese millón de larvas en 3 o 5 años que se tiene proyectada la meta para la producción del proyecto. Doctor Guerdán, en este programa somos independientes y cuando en una administración, cuando alguien hace algo por el departamento que se alía con nosotros en el campo, nosotros nos gusta darle el crédito, lo que quiera decir si la gobernación, la alcaldía, alguna entidad ayuda para que crezcamos y los micrófonos del campo están listos para que digamos lo que sea. Sí, muchas gracias por la oportunidad y es de verdad claro agradecer el apoyo tan grande que ha ofrecido la gobernación del Caquetá con la Secretaría de Agricultura para entonces administrar estos recursos de una forma muy favorable, se está entonces trabajando en convenio con Acuica que es el operador del proyecto, el ejecutor es la gobernación y se está administrando para estos 30 meses que dura el proyecto cerca de 3.700 millones de pesos, que eso es un proyecto y un recurso que se canalizó a través del sistema general de regalías y entonces Acuica hizo pues también el convenio o una alianza estratégica con otras instituciones, también está incluida la Universidad de la Amazonia, está la Asociación de Piscicultores del Putumayo que se llama APECOPI, está por supuesto la gobernación del Putumayo con su Secretaría de Agricultura Departamental y por supuesto la gobernación del Caquetá y la Secretaría de Agricultura Departamental que para que nos han apoyado bastante, hay otros proyectos en desarrollo, el proyecto que le comentaba de capacitaciones también es con Secretaría de Agricultura Departamental y con Ministerio de Agricultura, ahí se jalonaron cerca de 50 millones de pesos y eso es para brindarle entonces la capacitación en métodos de cultivo de arawana y pirarucú para el departamento del Caquetá, donde nuevamente reitero la invitación a todos los interesados a participar de estas capacitaciones, que esto es abierto al público, están programadas entre octubre y noviembre, aún no han salido fechas y pues recuerdo que tenemos que estar pendientes para saber cuál va a ser el cronograma de estas capacitaciones que van a ser teóricas y prácticas, o sea vamos a estar en un salón, vamos a hacer como una especie de la capacitación tipo clase, magistral y luego nos vamos a campo a mirar los animales, a pescarlos, a manipularlos y a hacer pues digamos que el trabajo completo para que sea una capacitación de buena calidad. Bueno mi doctor Uguernán, gracias de verdad que ese trabajo de campo que hizo, que hicieron ustedes esta mañana y que me permitieron grabar para que los televidentes sepan que importante el reconocimiento que usted le hizo a la gobernación por este apoyo que les está dando, importantísimo, es una alianza estratégica para progresar en nuestro departamento y ahora estamos en qué sitio doctor Uguernán. Bien, estamos en la zona de acopio y levante de larvas de arahuanas que tiene la Asociación de Acuiculturas del Caquetá acá en la ciudad de Florencia. Ahorita vamos a mirar que pues se ha tenido que hacer unas adecuaciones de infraestructura, principalmente un encierro en plástico de invernadero, esto pues para retener calor y temperatura ya que las arahuanas no se pueden manejar a temperaturas inferiores a 26 grados centígrados. Lo recomendable es manejar arahuanas entre 26 y 30 grados centígrados y pues como hemos visto por estos días acá en la ciudad de Florencia ha estado lloviendo bastante y pues la temperatura ha descendido y eso obliga entonces a instalar un sistema de calefacción de aire para que caliente el agua y el encierro pues para sostener temperatura y tener los animales en las mejores condiciones posibles. Ahora más adelante vamos a observar, entonces tenemos diferentes fases de manejo en este acopio que se tiene acá, se tienen los embriones, se tienen los huevos, se tienen las larvas, los alevinos y se tienen también los juveniles, entonces se manejan unos acuarios pequeños, unos medianos, unos grandes y finalmente unos tanques plásticos y allí se levantan hasta más o menos los 15 centímetros y luego si pasan a estanques en tierra cubiertos en malla donde se hace una fase de precria para luego si poderle entregar a los productores, la idea es entregarle a los productores o beneficiarios del proyecto que hemos venido hablando aproximadamente de 20 centímetros de longitud. A ellos se les entrega, los reciben en estos lagos de tierra cubiertos con malla para protegerlos de que los pájaros no se los coman y esa fase de precria tarda entre 6 y 9 meses, cuando los animales alcancen 35 o 40 centímetros ya pasan a los lagos de reproductores y esos animales se empiezan a reproducir y se empieza a hacer la actividad que vimos temprano en la mañana de pesca y recolección de larvas después de los dos años de vida. La arawana tarda dos años, entre 24 y 30 meses para empezarse a reproducir. Esto quiere decir que este proyecto en esta fase inicial se va a levantar un pie de cría, se va a hacer el acompañamiento técnico por parte del operador y el ejecutor que es Acuica y la gobernación del Caquetá para hacer entonces de forma adecuada ese levante, garantizar que se van a tener 500 reproductores de arawana en cada uno de los predios para poder garantizar las metas y los objetivos del proyecto para en una segunda fase iniciar todo lo que es el proceso de acopio y comercialización de todo lo que van a producir estos reproductores de arawana que se están levantando gracias a este proyecto. Recordemos que son 70 unidades de producción, 500 reproductores por finca, estamos hablando de 35 mil reproductores de arawana. Hasta el momento este es el proyecto de fomento de mayor impacto que se ha desarrollado en el sur del país en piscicultura con una especie nativa amazónica como lo es la arawana. Bueno, Hugo Hernán, ¿qué está haciendo el joven allí? Se están acomodando los embriones que cosechamos esta mañana, este es como el sistema de incubación que esto en realidad lo desarrolló un ingeniero en producción acuícola que hizo la tesis hace dos años acá en Acuica y pues empezó a hacer varios ensayos y este modelito ha funcionado muy bien. Ahí es simplemente unos acuarios con unas divisiones y un sistema de recirculación donde se hace una filtración mecánica y biológica. Mecánica porque tiene allí unas espumas que retienen todos los sólidos y biológica porque hay unas bacterias que se llaman nitrosomonas que descomponen la materia orgánica rica en nitrógeno. Entonces allí todo lo que es amonio, nitritos y nitratos, esas nitrosomonas la descomponen y digamos que hacen que el agua se pueda reutilizar y recircular manteniéndola en una condición adecuada, en buena calidad de agua. Se me ocurre una pregunta, mi doctor. Trajimos esos huevos allá del campo y hay una persona que las está manipulando allí. Se necesita cierto grado de conocimiento, aparte de que estamos creando empleo y es importante que aclaremos quién está dando la capacitación. Sí, señor. Nuevamente, las capacitaciones se van a desarrollar a través de un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría de Agricultura Departamental de acá del departamento del Caquetá, en convenio con la Asociación de Acuicultores del Caquetá. Ugo Hernán, vea, entonces vimos los huevos, ¿cómo se llamaría esa fase allí? Bueno, esa es la fase de incubación o desarrollo embrionario. Ese proceso tarda aproximadamente 20 días, ¿listo? Luego pasan acá, como las estamos viendo, una vez los animales empiezan a nadar, pasan a estos acuarios donde se manejan otro mes. Este es el punto más crítico porque aquí es donde tenemos que hacer el entrenamiento alimentario. Tenemos que enseñarles a las arahuanas a que coman ración comercial, a que coman el alimento concentrado, porque digamos que es mucho más fácil el manejo cuando estamos dándoles alimento concentrado que tener que estar pensando en que la dieta sea única y exclusivamente de alimento vivo. La anterior fase sigue esta, ¿no? Sí, señor. Esta sería ya como una segunda fase de manejo en Levante, donde tenemos arahuanas que se llevan hasta los 12 centímetros. Cuando la larva ya empieza a nadar, ella tiene entre 4 y 5 centímetros. En un mes, que es el periodo en que se tiene en el primer acuario la densidad de siembra de una larva por litro, se baja de la mitad. Dos litros de agua ya en este caso son alevinos, ya no son larvas. ¿Por qué no son larvas? Porque ya reabsorbieron saco vitelino. Y acá se mantienen hasta los 12 centímetros, que tardan otro mes. Ya estos animales que vemos acá están entre 10 y 12 centímetros. Estos animales en menos de 8 días ya pasarían a los tanques plásticos, donde se mantienen allí por otro mes. Vamos ahorita allá, ¿verdad? Sí, señor. Eso quiere decir que el manejo acá en acopio, si empezamos desde huevos, va a ser por 4 meses. Si empezamos desde larvas, va a ser por 3 meses. Que es el tiempo en que nos tarda una larva de arahuana para llegar hasta la fase juvenil de arahuana volantona, le llaman así en el mercado, de animales de aproximadamente 15 centímetros. Es importante, por eso vuelvo y insisto yo en la parte técnica. Yo que no sé, de pronto el acuario lo tuviera ahí con agua nomás, pero ¿qué es esto de la parte de acá? Eso cumple una doble función. La principal, ustedes pueden ver, es oxigenar. Entonces tenemos una turbina de aire las 24 horas del día prendida. Es eléctrica, en el caso de que se vaya la luz hay una alarma que hace una alarma sonora que le indica al técnico que acá tenemos un operario las 24 horas del día y eso le indica al operario, se fue la luz, prende inmediatamente la planta porque eso no puede durar más de una hora sin oxígeno porque ya se nos mueren los animales. Acá estamos manejando, digamos que una densidad de siembra relativamente alta y eso nos obliga a tener entonces el sistema de oxigenación las 24 horas. ¿Qué están haciendo estos jóvenes acá? Bien, es importante en todas las fases de manejo tener lotes parejos, o sea animales del mismo tamaño. Si tenemos araguanas pequeñitas revueltas con araguanas grandes, las grandes van a golpear a las pequeñas y las pueden matar. Entonces acá estos muchachos, estos operarios lo que están haciendo es seleccionando, clasificando, entonces las grandes las ponen en un lado y las pequeñas en otro tanque. Esto pues, esto para entonces no tener el inconveniente de maltrato por diferencias en talla, en tamaño. Esto es una actividad que hay que hacerla más o menos cada 10 o 15 días. Bueno y aquí que esto es oxígeno también que tiene. Sí señor, es lo mismo, es lo mismo que vimos en los acuarios, son los filtros que cumplen la función de filtración mecánica. ¿Y aquí qué vamos a hacer, Hubertán? No, acá simplemente es para que observen, estas son juveniles de araguana que están ya entre 13 y 14 centímetros, esos animales en menos de 15 días ya van a pasar a estanques en tierra. Particularmente quiero que observen que hay dos araguanas despigmentadas. Estos animales se van a dejar como reproductores ya para cuica, ya que esos animales tienen un valor agregado en el mercado internacional de peces ornamentales. Y cuando hablo de valor agregado es que una araguana despigmentada vale más o menos 50 veces más que una araguana común para el caso de peces de acuario. Yo veo tres, ¿usted ve dos no más? Sí señor, básicamente hay dos que se han despigmentado, allí las pueden ver claramente, que son como más claritas, más blanquitas. Entonces son unos animales que fenotípicamente son más llamativos para peces de acuario y estos entonces, como les explico, van a quedar para la asociación, a ver si los separamos y su descendencia también nos sale así de un color despigmentado. Bueno, Nancy Quintero es la gerente de Acuica en el departamento del Caquetá, importante esta empresa caqueteña de profesionales caqueteños que hacen grande nuestro departamento y generan empleo. Felicitaciones por ese trabajo maravilloso que vienen haciendo Nancy y el programa El Campo está dispuesto también a ir donde sea para servir y fomentar, mostrar lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias José, este es el segundo programa que tenemos oportunidad con el programa El Campo de demostrar o visibilizar estos esfuerzos tan grandes que estamos haciendo desde la región, los pequeños productores o la base de la piscicultura que estamos trabajando en este momento. Quiero resaltar también el trabajo articulado que tiene la asociación, nosotros estamos articulando procesos con el Colegio Buenaima, estamos articulando procesos con el SENA, con la Universidad de la Amazonía y con diferentes entidades también las cuales están abonando, resaltar el apoyo porque en programas anteriores habíamos visto todo lo de la parte de investigación, pero es bien importante mostrar hoy en día que ya estamos en la parte de fomento gracias al apoyo de este gobierno que vio también a bien los trabajos que está realizando Acuica en beneficio de los pequeños productores, nos avalan y estamos en ejecución también de proyectos pudiendo llegar ya con el fomento, con todo lo que investigamos, pero ya transfiriéndoselo de forma puntual a los pequeños productores y montando estas empresas porque no son unidades simplemente sino son realmente unidades productoras o empresas individuales. Bueno Nancy, importantísimo, decirle a los clientes de esta ventana productiva a las personas que quieren cultivar araguanas en sus granjas que es muy importante pero sumamente importante la asistencia técnica. Sí, claro, la asistencia técnica o la transferencia de tecnología única y válida porque es de resaltar, nosotros estos procesos son únicos y somos los primeros en estar desarrollándolo la asistencia técnica viene en la misma articulación con los convenios que tenemos con la parte educativa que es supremamente importante desde la técnica, el tecnólogo y estamos empezando a trabajar con la universidad sobre lo del pregrado en acuicultura para esto. Nosotros como sector productivo necesitamos mano de obra calificada para las necesidades de nuestro sector productivo como es en este caso particular porque hay más trabajo que es el trabajo con los osteoglósidos que es el pirarucu y la araguana. Gracias a Dios se ha formado gente pero necesitamos más recursos humanos calificados. Ustedes pueden ver en este momento tenemos jóvenes de diferentes pasantes de la universidad, pasantes de diferentes unidades del SENA, tenemos profesionales de otras universidades trabajando aquí con nosotros. Bueno, Hernán, a mí me parece sumamente importante y me siento orgulloso cuando tengo la oportunidad de hablar con usted, con profesionales de la Universidad de la Amazonia. ¿Usted es de la Universidad de la Amazonia? Sí señor, yo soy egresado de Biología de acá de la Universidad de la Amazonia. Le da uno gusto, ¿verdad? Sí señor. Perdón de que le interrumpí pero me da gusto, ¿por qué? Porque profesionales como usted que le dedican tiempo, usted puede estar trabajando en otra ciudad pero está haciendo algo por el departamento y motivando de paso a los profesionales de esta universidad, la gente joven de acá, inclusive los tecnólogos del SENA para que sigan trabajando en la región nuestra. Eso es importante y yo quiero, Hubertán, que antes que despidamos este programa, usted motive a los muchachos porque es importante trabajar en la región. Claro que sí, recordarle a toda la comunidad estudiantil, a nuestros jóvenes de la región que hay en el Caquetá otras alternativas de producción rural que no solo están limitadas al manejo extensivo como desafortunadamente lo viene haciendo la ganadería que se requiere para que sea rentable, que hoy día es menos rentable, de grandes extensiones de tierra y que solamente lo pueden hacer pues digamos que las personas que son pocas que tienen, pues digamos recursos amplios que tienen para tener grandes extensiones o muchas hectáreas de tierra y que hagan de esa actividad agropecuaria rentable. Hoy día estamos viendo y desafortunadamente estamos en una época coyuntural de paro agropecuario donde vemos que la actividad del campo por falta en muchos casos de apoyo del gobierno, apoyo en subsidios de producción, en costos de insumos y lo demás. Por eso digamos que Acuica y otras instituciones acá en el departamento han focalizado y han visualizado que la producción de peces ornamentales o de otras especies nativas amazónicas son una alternativa realmente importante donde se ha demostrado ya que es mucho más rentable que otras actividades de producción. De hecho la producción de peces ornamentales es más rentable que la ceba o engorde. En una área relativamente pequeña podemos producir tres, cuatro, cinco veces hablando de la parte de rentabilidad, en peces ornamentales lo que podríamos producir en la fase de engorde. Un verdadero importante, el Saunita también acá, pero quiero que me haga un favor, que me quede una inquietud porque el programa El Campo precisamente se trata de eso. Dejar por lo menos una enseñanza en cada programa y quiero que usted le diga a los elementos de esta ventana productiva yo puedo tener mi arawana en mi estanque y de pronto permitir que nazcan los alevinos allí, que crezcan y se reproduzcan a lo mejor, pero ¿por qué es que lo tienen que tomar pequeño y sacarlo de la boca del reproductor? Ya, en realidad es necesario hacer esa cosecha, es necesario retirarlas. Las arawanas por su forma del cuerpo, por la ubicación dentro del estanque que es en la zona superficial tienen muchos predadores. Acá sabemos que en la región hay martines pescadores, águilas pescadoras, garzas, muchas aves que se alimentan de peces y la arawana por vivir en la superficie es vulnerable a esos predadores. Entonces, por eso en las fases juveniles hay que hacerles un manejo en una zona o en una infraestructura como esta que ustedes están viendo y luego pasan a estanques de tierra, pero igual hay que protegerlos con una malla para que los pájaros no se los coman. Entonces, para poder fomentar el cultivo de arawana es necesario obligatoriamente hacer todo este proceso de levante de los animales para garantizar un alto porcentaje de sobrevivencia y poder tener nuestros animales ya grandes. Los animales grandes ya no tienen tanto problema con los predadores como las águilas que tal vez serían las únicas predadores naturales, pero en las fases juveniles sí debemos desarrollar todo este proceso que vivimos. Muchas gracias, Guberdán. De verdad que yo le agradezco inmensamente su amabilidad, el tiempo que sacó y a Cuica, desde luego, a la gobernación del Caquetá. Qué importante esa alianza de ustedes. Yo no sé, Guberdán, si tiene algo más que decir, pero hemos llegado definitivamente al final de este importante programa de hoy. Agradecer este campo que tenemos para poder mostrarles a ustedes caqueteños que en nuestro departamento estamos desarrollando en conjunto con varias instituciones un programa que nos va entonces a ayudar a desarrollar el campo, a ayudar a desarrollar estas producciones rurales a nuestros campesinos y también para dinamizar, por supuesto, la economía rural de nuestro departamento. Recordamos entonces el apoyo que nos ha brindado la gobernación del Caquetá, la Secretaría de Agricultura y otras instituciones como la Universidad de la Amazonia, APECOPI en el Putumayo, Gobernación del Putumayo, y el operador y parte de la ejecución técnica del proyecto que es a Cuica. Muchas gracias, de verdad amables televidentes que pensamos que hemos dejado un mensaje para todos los caqueteños de emprendimiento sobre todo. Amables televidentes los invito para que nos vean todos los lunes a las 6 y media de la tarde con repetición los domingos a las 8 de la mañana por TV5, nuestro canal, el canal de ver, y a través de nuestra página web www.elcampocaquetá.com en todo el mundo. Entonces desde Acuica, con esta gente emprendedora maravillosa, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!